Música Licenciatura en Diseño Industrial Guamas Capotzalco El diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y el desarrollo de los productos industriales que pueden ser producidos en serie y a gran escala. Como toda actividad de diseño, se pone en juego la creatividad y la inventiva. Además, diseñar un producto es un proceso que involucra muchas variables, por lo que requiere de conocimientos sobre métodos de diseño, tecnología de materiales y procesos de producción, así como de conocimientos teóricos relacionados con otras disciplinas y actividades de experimentación. La Licenciatura en Diseño Industrial de la Unidad Azcapotzalco busca formar profesionales integrales, con una conciencia crítica de su actividad disciplinaria y de la relación existente entre éste y la sociedad, que conozcan racionalmente, mediante su proceso de diseño de productos, el compromiso, el enfoque, las funciones, aportaciones y la conciencia con la cual se diseña y realiza un producto socialmente útil. Si estás interesado en ingresar a la Licenciatura en Diseño Industrial, deberás tener Habilidad para las técnicas de expresión gráfica Capacidad analítica y crítica Interés por los aspectos tecnológicos Habilidad para el manejo de materiales y sus procesos productivos Capacidad para el trabajo colectivo Habilidad para el uso de nuevas tecnologías La Licenciatura tiene una duración de 12 trimestres, durante los cuales se instruye a los estudiantes para que sean capaces de desarrollar un producto a partir de un proceso que contempla fases como El análisis sobre la necesidad de resolver Los estudios sobre los usuarios Soluciones innovadoras Presentación de alternativas de solución a través de planos, modelos o prototipos Y la fase de seguimiento para la producción y el consumo de los productos Para apoyar y complementar el desarrollo de las funciones de docencia e investigación La Licenciatura en Diseño Industrial cuenta con los talleres de maderas, metales, plásticos, cerámica, vidrio y textiles Así como con los laboratorios de fotografía ambiental y ergonomía Si quieres revisar el plan de estudios o consultar otras opciones de la oferta académica de la UAM Visita www.wam.mx-licenciaturas Universidad Autónoma Metropolitana Casa Abierta al Tiempo Universidad Autónoma Metropolitana 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 Universidad Autónoma Metropolitana